Muy amable Gustavo, la goleada del conjunto de Sampaoli Arrancó desde 10 minutos de la parte inicial El desborde de Mela Apareció para manejarla en aquel costado El desnivel Y recibe primero Vargas y después recibe ese pase Para evitar la salida de canto estudio Y luego, el peronador de menudo Marchado en el cargo de usuario en el conjunto chileno el conjunto de San Paoli y conjunto local el romántico de la esquina que se preparaba para ingresar en las semifinales de la Copa Rista de Friado Americana donde jugará contra Bajo de la Lama allí, media es la posición de Vargas legal, correcta después, asistente más inmediato del árbitro actuó con corrección cuando se movió en la parte inicial llegó esta corrida fenomenal de Vargas anticipó a Alessandro López fíjese que corrección recién el castro solo para rematar y recibir ese pago licitado de Vargas, una de las mejores partidas sin dudas la U de Chile ganaba, eso se dio y se pensaba la victoria porque nadie había ganado en Buenos Aires 2 a 1 tenía que ser 3 goles al final y recibí ninguno para seguir en la Copa Rista de Friado Americana y Máxime cuando las 10 de complemento llegó esta maniobra la floja respuesta de Edén González para sacar al medio cuando quería la U y el gol de Canales bueno, la ciudad de Chile 3 Arsenal cero semana que viene el río de los canales van a jugar abajo y la U a las 20 de complemento lo expulsó en Meregui Zamón entró en el segundo tiempo acá lo derribó a Díaz terminó con 10 y el equipo de Sarandí eliminado de la Copa Rista de Sudamericana a 20 para el final este remate venía fuera y Balbo y Palo eliminado el cuarto gol al conjunto azul con toda una armado para el epílogo va a llegar este tapado de Cafatrini contra Lugueso Rodríguez 2-3 Arsenal cero Santiago en resumen del partido fue presentado por los temáticos Bridgestone